este es el empate de boca juniors en la segunda mitad advíncula el ex del rayo el peruano que hay con la pierna izquierda y va a sorprender al guardameta de fluminense como cristiano ponía el empate en el marcador el partido se iba a la prórroga y aquí llegaba el gol de la victoria de este chico john kennedy 21 años que enganchaba así ese balón y con ese derechazo y después le expulsaron y después le expulsaron precisamente por ir a celebrar con la grada era la segunda amarilla y se fue a la calle luego el que se fue a la calle fue fabra por ese manotazo y ahí está dini el seleccionador todavía de brasil celebrándola libertadores con fluminense como decimos la primera en la historia del conjunto brasileño vamos a ver imágenes de la celebración porque marcelo fue uno de los grandes protagonistas de esa celebración 30 títulos ya dijo que era su título de clubes más especial ahí estaba cuando pitan el final del partido esa es la fiesta de la afición de fluminense